Hola gente, hoy vamos a hablar del problema que tenemos con la piel cuando adelgazamos mucho. Pasar de la obesidad a la zona saludable perdiendo volumen y kilogramos es posible, pero mucha gente se encuentra con el problema de la piel sobrante, digamos, después de adelgazar. Sobre todo en zonas como por ejemplo el abdomen, los brazos o los glúteos. ¿Es posible evitar el exceso de piel al adelgazar y reafirmar la misma? Es una pregunta que nos hacemos todos y por eso en este vídeo vamos a tratar de resolver esta duda tan popular. Hoy veremos si existen soluciones para la piel flácida y si realmente una crema para reafirmar la piel después de adelgazar puede ayudarte con tu problema. Entonces, ¿cómo evitar piel sobrante después de adelgazar? Cuando tiene lugar una pérdida acelerada del peso, como sucede con un embarazo por ejemplo, o con una dieta restrictiva, es habitual que la piel no tenga el tiempo que necesita para adaptarse a la nueva situación. Esto genera una piel colgante en determinadas zonas del cuerpo que, de no poner remedio, puede instalarse ahí para siempre. Pero ojo, no es imposible deshacerse de la piel flácida, aunque tampoco es fácil, vamos a decir. Tonificación, hidratación y vitaminas. Que no te engañen, no hay productos milagrosos para eliminar la piel colgante. Lo que sí necesitarás es un plan de entrenamiento enfocado a tonificar todas esas zonas donde el exceso de piel es más visible. Lo que hemos dicho, el abdomen, brazos y glúteos, que suele ser lo más habitual. En este sentido, la realización de abdominales, planchas y ejercicios multiarticulares puede ser una muy buena opción para reducir la piel flácida del abdomen. También puedes incluir ejercicios de tonificación de brazos, pecho, piernas y glúteos. No hace falta que te apuntes al gimnasio. Hay infinidad de tablas de ejercicios que pueden realizar todos desde casa, con unas simples gomas y unas mancuernas, por ejemplo. Además, si sigues perdiendo peso, deberás incluir 30 a 45 minutos de cardio en tus entrenamientos para así fomentar también la quema de grasas y evitar el almacenamiento en esas zonas que ya están afectadas por celulitis o por piel colgante. Lo correcto sería realizar entre 4 y 6 sesiones de entrenamiento semanales. Pero el entrenamiento solo es una tercera parte del esfuerzo que tendrás que hacer para conseguir esto. A eso hay que añadir una hidratación constante y una alimentación en la que tengan cabida las vitaminas, sobre todo C y E, las cuales son regeneradoras dérmicas determinantes que mejorarán mucho su aspecto externo. La vitamina C ya sabes dónde encontrarla, en cítricos, naranja, kiwi, incluso en el brócoli y en muchas otras verduras. La vitamina E la encuentras en cereales integrales, en aceites vegetales o en verduras de hoja verde por lo general. Obviamente la alimentación debe ser a base de productos saludables que incluyan frutas, verduras, proteínas, legumbres y grasas saludables como por ejemplo el aguacate o los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, pescado azul, etc. Y sobre todo evitar grasas que no son tan buenas como las hidrogenadas que se encuentran por supuesto en la bollería industrial y en los precocinados. Pero vamos, en verdad nada nuevo, es sentido común. En lo que respecta a la hidratación no hay ninguna crema mágica que vaya a hacer todo el trabajo por ti. Que no madre mía, te digo yo a ti que sí. Pero sí que es cierto que cualquier crema reafirmante, digamos, te servirá para mantener la piel hidratada y ayudarte con esa regeneración. Puedes probar con alguna crema o gel de aloe vera, dado que tiene un importante efecto hidratante y reparador por los principios activos que tiene esta planta. Aplícala tres veces al día en combinación con el ejercicio aeróbico y la dieta saludable y seguro que comienzas a percibir cambios a medio o largo plazo. A veces es cierto que con estas tres técnicas no consigues restablecer la firmeza de la piel o devolverla a su estado anterior, ¿no? Y entonces hacen falta otro tipo de métodos como por ejemplo la electroestimulación, las microinyecciones o masajes con rodillos LPG, por ejemplo. Un asesor estético podrá darte más información al respecto. Y por último me gustaría proponerte algunas ideas para adelgazar evitando en gran medida la piel flácida y también para reafirmar la piel tras adelgazar. La clave es establecer una rutina diaria enfocada a tu objetivo. Eliminar la piel flácida. Apunta. Bebe abundante agua. Si te cansas de beber agua puedes ingerirla por ejemplo a través de infusiones, siempre hay trucos. Aumenta tu ingesta de proteínas. Son necesarias para reafirmar los músculos y te ayudarán en tu tarea de tonificar. Huevos, avena, pollo, pescado, legumbres y cereales en general son alimentos que deben estar presentes en tu dieta. Haz ejercicios con pesas. El peso es el componente esencial cuando se trata de tonificar, así que no dudes en comprar unas mancuernas y darles uso cuanto antes. No olvides los alimentos que te ayudan a sintetizar colágeno y elastina como puede ser la soja, el salmón, las nueces, la col, la rúcula o las alubias, entre otros. Incluye también diferentes ejercicios en tu día a día que no te hagan caer en la monotonía. Hay que intentar hacerlo divertido todo esto porque si no al final no aguantas. Puedes hacerte con una cuerda por ejemplo y saltar a la comba durante 15 minutos. Ahora ya sabes que no hay trucos para reafirmar la piel después de perder peso o después de un embarazo. El único secreto, os lo digo, es el esfuerzo y la constancia. A ponerse las pilas y verás como con el trabajo y la rutina va dando resultados. Si te han gustado estos consejos pues oye, suscríbete que merece la pena, dale ahí un buen like. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto, hasta el próximo vídeo.